El trading en verano. Cuando comenzaba en esto del trading y durante los primeros años de mi carrera, lamentaba que el fin de semana el mercado estuviera cerrado y no pudiese operar. Ahora con el paso del tiempo he sosegado mi ímpetu y he aprendido a disfrutar del trading sin hacer trading. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de Trading de Futuros y en esta ocasión quiero compartir una serie de reflexiones sobre el trading fuera del mercado. Y es que hay varias actividades que podemos desarrollar que nos ayudarán a mejorar nuestra consistencia sin tener que estar frente a una pantalla y que por ende son ideales para un periodo de vacaciones. En esta ocasión me quiero referir a la práctica meditativa, al trabajo sobre uno mismo y a las lecturas complementarias. La práctica meditativa está en auge desde los programas de mindfulness desarrollados por John Kabat-Zinn que han acercado la meditación al gran público hasta los retiros de yoga, los retiros de vipassana o la meditación trascendental. Da igual qué escuela elijas mientras seas capaz de sostener tu práctica en el tiempo. Siguiendo cualquiera de estos caminos realizarás el hecho de que el que piensa en ti no eres tú, que los pensamientos con los que das forma a tu día a día van por un lado pero que hay algo en ti que es capaz de observar esos pensamientos. La capacidad de realizar el hecho mismo de que existes, de que eres, eso permanece aún sin tus pensamientos y darse cuenta de que puedes dejar de identificarte con el discurso de tu mente es tremendamente liberador. Los beneficios de la meditación son tangibles y esta práctica cambia la estructura del cerebro. Efectivamente con imágenes obtenidas por resonancia magnética se ha observado la diferencia en el grosor de la capa de materia gris en algunas zonas relevantes del cerebro de personas que meditan. Estos cambios se logran en pocas semanas y las mejoras en la presión sanguínea, en la percepción del estrés o en el sistema inmunológico son evidentes. Aplicado al trading, esta práctica te aportará la capacidad de operar sin apego, de ejecutar lo que más convenga a tus intereses sin que tu mente interfiera. En caso de encadenar una serie de operaciones perdedoras no sentirás que debas perseguir el precio, ni vengarte, y en caso de una serie de operaciones ganadoras tampoco te identificarás con la euforia. Pero además tendrás una perspectiva importante sobre tu vida y el papel que juega el trading en ella. No te identificarás necesariamente con tus resultados como operador, ni con los buenos ni con los malos. Verás para qué operas y pondrás el trading al servicio de algo mayor. Esta capacidad te aportará una satisfacción general que podrás transferir a todas las demás áreas de tu vida. El segundo grupo de actividades que puedes desarrollar en verano las llamaremos trabajar sobre ti mismo. Y aunque podríamos incluir la meditación en este grupo, ahora me refiero específicamente a cuatro cosas. El trabajo sobre tu visión, mejorar tu alimentación, tu descanso y tu ejercicio. Si generas visión sobre tu vida, si desarrollas claridad sobre qué quieres conseguir, te será mucho más fácil aprovechar las oportunidades que el entorno te vaya presentando. Mi propuesta, y lo que hago yo mismo, es crear una visión a largo plazo definiendo con claridad qué es para mí vivir una vida que tenga sentido. Lo recojo por escrito tras reflexionar sobre ello y paso luego a definir qué quiero lograr en los próximos cinco años que me asegurará de estar viviendo esa vida. Que debo experimentar, hacer, ser, conocer durante los próximos cinco años de manera que pueda decir sin asomo de duda que han sido cinco años muy bien aprovechados. Y luego paso a la visión para el próximo año. Que quiero que sea para mí ese año. Qué experiencias quiero vivir para que pueda decir que ha sido un año bien aprovechado, bien vivido, que se alinea con mi visión de cinco años y con aquello que quiero para mi vida en su conjunto. Al definir mi año ideal, me aseguro de incluir todo aquello que quiero hacer, que quiero sentir, experimentar, vivir, conocer. Quiero viajar, lo escribo. Quiero pasar tiempo con mi familia, lo especifico. Quiero tiempo con los amigos y tiempo para mi desarrollo intelectual, lo apunto. El siguiente paso es definir mi mes ideal. Qué quiero que suceda durante un mes para que considere que ha sido un mes bien vivido. Cuánto tiempo dedicado a la familia, cuánto tiempo al estudio, cuánto tiempo al trabajo, cuánto tiempo para hacer deporte. Quiero hacer una escapada una vez al mes a una ciudad interesante, lo apunto. Quiero comer con mi familia o hacer dos excursiones a la naturaleza, lo anoto. Y de ahí paso a definir cómo es una semana ideal para mí. Pero recuerda que lo que busco es crear visión. No estoy planificando mi semana ni mi mes, sino definiendo cómo concibo que es una semana ideal. Qué quiero que suceda durante una semana ideal. Por ejemplo, quiero salir con mi mujer a cenar una vez cada semana con un canguro para mi hija, lo anoto. Quiero salir de la ciudad el fin de semana, lo anoto. Quiero entrenar cuatro días, hacer trading cinco, comer con los amigos uno, todo apuntado. Y el siguiente paso es definir cómo es un día ideal. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué hago y cómo ocupo mi tiempo? En mi caso me levanto a las cinco de la mañana. Las primeras dos horas son para la lectura o el estudio. Luego estoy con mi pareja y luego con mi hija. La ayudo a vestirse, le preparo el desayuno, la llevo a la guardería, luego comienza mi jornada profesional, etcétera. Todo lo que forma parte de mi día ideal está especificado y me ayuda a generar claridad y visión. Al definir mi día ideal, me aseguro de incluir aquellas actividades que valoro más. Si para mí es importante leer cada día, quiero asegurarme de incluir eso. Si para mí es importante pasar tiempo con mi mujer y mi hija, quiero incluirlo. Si es importante la salud, quiero darle un espacio. Mi día a día debe expresar los valores y experiencias que quiero que formen parte de mi vida. Este ejercicio para crear visión es muy interesante porque permite crear congruencia. Si para mí una vida que tenga sentido quiere decir X, es imprescindible que lo que haga se alinee con eso. Lo mismo sobre mejorar la alimentación, el descanso y el ejercicio. Considero que son áreas fundamentales sobre las que no se estudia lo suficiente. Cualquier mejora en este sentido es una mejora en nuestras vidas. Comer mejor y seguir un estilo que encaje con los valores de cada uno nos apoyará en todas nuestras áreas vitales. Aprender sobre el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la paleodieta o simplemente aumentar la cantidad de comida real en nuestro día a día y dejar a un lado la comida procesada son decisiones que favorecerán nuestros niveles de energía y nuestra salud. E igualmente, apostar por el descanso es importante. Mejorar la cantidad y calidad de nuestro sueño es fundamental como traders. Debes dormir profundamente para que tu mente tenga la oportunidad de cablearse adecuadamente y pueda realizar las asociaciones que forman parte de los nuevos aprendizajes. Pero eso no sucederá por azar si no está sucediendo ya. Debes priorizarlo. Elegir mejor cómo pasas tu tiempo, a qué hora te acuestas, etc. Y hacer ejercicio físico es otro gran elemento que puedes abrazar en vacaciones. No importa mucho qué, elijas. Simplemente haz algo que te guste y que puedas sostener. Tienes un cuerpo maravilloso que es capaz de grandes hazañas y está diseñado para ir mucho más allá de lo que le solemos exigir en nuestros estilos de vida sedentarios. Pasea por la naturaleza y deja que la vista descanse con los colores distintos a los de la ciudad y a los de la pantalla. Huele el aroma del campo o el salitre de la playa. Observa cómo se pone el sol sin prisa. Sumérgete en el agua fría de un lago. Haz una carrera ligera sin más expectativa que conectar con tu cuerpo. Atiende a tu respiración y siente el corazón palpitar. Juega con tus hijos como si fueras uno más. Trepa a un árbol o haz flexiones o volteretas o apúntate un gimnasio si te quedas en la ciudad y aprovecha que estarás más tranquilo para hacer actividades novedosas como una clase de yoga o de pilates o de crossfit. Prueba el tabata, haz HIIT o simplemente aprende a hacer la vertical. El ejercicio en cualquiera de sus formas te aportará mayor claridad. Descansarás mejor, eliminarás toxinas, tu mente se sosegará, tendrás un mayor bienestar y todo ello incrementará tu capacidad de permanecer concentrado cuando estés de nuevo frente a la pantalla operando el mercado. Finalmente el tercer grupo de actividades que es ideal retomar en verano son las lecturas complementarias. No hace falta que tengan que ver con el trading ni con la probabilidad o con la economía. Aprender sobre la generación de buenos hábitos, sobre la voluntad, sobre cómo desarrollar la memoria o sobre cómo estudiar mejor o aprender más rápido. Leer sobre psicología social o sobre filosofía contemporánea, sobre nutrición y ejercicio, sobre meditación, sobre cómo potenciar el descanso activo o sobre la gestión eficiente del tiempo son buenas opciones. Al final las vacaciones pueden aportar un espacio de crecimiento indirecto que puede contribuir a que retomes el trading con mayor entusiasmo y con una mente más dispuesta y más enfocada. Las opciones son múltiples, solo deseo que encuentres las que te satisfagan más. Nos vemos en el mercado. Si quieres acelerar tu comprensión y tus resultados como operador, considera seriamente estudiar con nosotros en Trading de Futuros y realizar el programa Milenio.